¡Realverso, alzo! ¡Desafío! ¡Estoy sorprendida! Tal vez sea una gelatina. ¡Es un juguete! ¡Ah, goma, goma! ¡Wow, huele tan bien! ¡Increíble! ¡Oye, mi trasero! ¡Uno, dos, tres! ¿Zapatos? ¿Chocolate? ¡Chocolate! ¡Es pequeño! ¡Tiene un agujero aquí! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Piedra! ¡Chocolate! ¡Yo! ¡Es una piedra de verdad! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Huele bien maíz! ¡Wow! ¡Huele bien! ¡Qué bien! ¡Es un helado! ¡Oye! ¡Un, dos, tres! ¡Verduras! ¡Verduras! ¡Está picante! ¡Ah! ¡Está picante! ¡Huele! ¡Es mi turno! ¡Son gomitas! ¡Es gelatina picante! ¡Ah! ¡Demasiado picante! ¡Es un caramelo! ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Oye! ¡Uno bueno! ¡Dos, tres! ¡Estoy lista! ¡Chocolate! ¡Tal vez sea chocolate! ¡Su limón real! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Wow! ¡Sushi! ¿Sushi de salmón? ¡Qué suave! ¡Es goma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye!